Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Toda la noche ella me desea Yo lo hago donde sea Y se muere porque quiere que la pegue a la pared Me gusta a los tigres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ya le gusta y disfruta Puro quiere que le dé una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Ya lo que bueno es tu taco, tu boom, 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 boom Yo voy a darte por tu boom, 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 boom Si lo hacemos en mi carro voy a hacer boom, 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 boom Ando con el tanque full Él te quiere que baje pa'l sur Y grita woo-woo con altitud Sorry, voy a darte luz, una vaina loca, que me lleva la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola, no estamos a solas Cuando yo siento eso, es una vaina ratata Una vaina loca Tú me tienes loco, mami Tú sabes Nadie como ella en mi vida Mambo acá Me descontrola Soy yo Estamos a solas Estamos a solas Es una vaina ratata Toda noche ella me desea, contigo yo lo hago donde sea Se muere, porque quiere, que la pegue a la pared Me gusta a los tigueres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta y disfruta, duro quiere que le dé Es una vaina loca, que me lleva la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola, ella me descontrola Ella me descontrola, no estamos a solas Cuando yo siento eso, es una vaina ratata Y por la dominio, que la que va a tener enimo Fuego, a ferocuro, yeah Huesueracano de XK, Juegos VS La música del futuro Tú sabes Baila dura Estrella de barrio Estrella de barrio Estrella de barrio